Clofis es uno de los proyectos tucumanos que llega a la siguiente etapa de Naves Argentina. Esta tienda de accesorios busca lanzar una línea de productos creados a base de cámaras de bicicletas. La verdad que es una sensación de energía, ahora mismo me siento muy poderosa y le agradezco mucho al jurado por haberme elegido para seguir pasando con el proyecto. Te cuento, se trata de, yo hago accesorios con mi marca de accesorios que se llama Clofis, hacemos riñoneras, mochilas y demás accesorios para la vida cotidiana y con nuestro proyecto hoy estamos proponiendo armar accesorios pero con material reciclable a partir de cámaras de bicicleta y estos también tienen la característica de que además de que los podés llevar puestos, los podés llevar en la bici. Me he dado cuenta que las ciudades ahora están colapsadas, hay mucha gente y si esto no se controla ahora van a quedar muy colapsadas. Entonces he pensado, ¿qué aporte puedo hacer yo desde mi lugar como arquitecta, como diseñadora de accesorios, como ciclista urbana? Hay un poco de nervios pero mucha seguridad en el proyecto porque crean este proyecto y espero que a todos les guste y lo tomen como con el amor que yo lo estoy armando, así que bueno, con expectativas. Nos pueden encontrar por redes sociales como Clofis, K-L-O-F-Y-S y así me encuentran y bueno, me contactan por ahí por redes sociales y también por WhatsApp.